¡Comenzamos! Me llegaron bien puntuales para empezar el desmadre Yo ya tenía todo listo, era cuestión nomás adentrarme Nos pusimos en ambiente, la cura era de esperarse Había suficiente pista y perico para el que quisiera un pase Más del cruz para quemar y bien locos andar flotando en el aire Con unos cinco o seis tanques yo ya me creí el comander Y empecé a cantar corridos de pura gente de arranque Y seguimos arremangueados, la edición de Culiacán, viejones Y vámonos al after party, mi compa Marcos, mi compa Nick Richard Y puro mexical y pariente, ¡ay no más! Bien locas y a las plebitas, querían jugar botellitas Y es que andaban bien horneadas y con la nariz pulveada Gritaban fuera la ropa, andaban todas destrampadas Con la sonrisa en la cara, del día que no coman ansias Afuera tengo la alberca pa' hacer una piscinada Ahí podemos hacer todo lo que nos pegue la gana Fuera pena y pantalones, sin puros cartones quedamos todos Las plebitas en tanguito, otras más atrevidas dijeron todo Encueradas y calientes pusieron bueno el ambiente Nosotros ya bien paniquis, les seguimos la corriente Y lo que pasó después Ahí se los dejo a sus mentes Más alterados que nunca Más alterados que nunca sufrí a sus mentes